Varias obras de adesentamiento se ejecutan en Macará. El trabajo por el bien de Macará no se detiene por parte del municipio de Macará con su alcalde doctor Alfredo Suquilanda. Es por ello que a través del Departamento de Obras Públicas se ejecutan los siguientes trabajos. Construcción de veredas en las afueras de la escuela, ciudad de Cuenca y del hospital. Además de una construcción de una alcantarilla en el vivero municipal, así como el adesentamiento correspondiente en las instalaciones del aeropuerto de Macará, donde la institución prenderá un espectáculo inolvidable en carnavales para toda la comunidad macareña y turistas que nos visiten totalmente gratuitos. Hemos intervenido en una alcantarilla para acceso al vivero municipal. Estamos iniciando un proceso de construcción de veredas a lo largo de la avenida del Marista. Lo vamos a hacer también en áreas perimetrales del Hospital Civil de Macará, de tal forma de que vayamos incorporando áreas en donde la ciudadanía pueda transitar peatonalmente de forma segura. En el aeropuerto en este momento estamos reconformando la pista en donde la gente hace su ejercicio todos los días. Estamos también acondicionando un área en donde se va a desarrollar un festival por motivo de carnaval, específicamente el día 22 del presente mes, una actividad que la ha planificado el GAR de Macará. La visión de nuestro alcalde es generar un ambiente de armonía para los macareños propios y para los que vienen. La entrada será totalmente gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!